Y la verdad que me gustás, yo soy el papolín, me das un beso hermano, disfruto tus skills, te toco hasta el ano, en fin, amémonos Deto, feliz día de San Valentín. Cuando estás perdiendo, viene y se hace el amigo, no fue tan inteligente, ya está perdido, lo hago bien y en esto es un espanto, día de San Valentín, traigan a la que amo, no la que cojo cada tanto. No te pongas nervioso, es solo show, el de tú cuando grita, solamente grita, es solo show, se pone nervioso. Roberto Soldados, tú eres un necio y te crees Sergio Ramos, claro que luego le venden solo por gramos, veo al Zasco y pienso, lo logramos, luego reviento este panorama, mira como el verso ya se derrama, cada vez que veo la puta neurona del Zasco tan solo pienso que es un holograma. Un O lo graba, es este mojo el que no lo lograba, siempre que los ritmos te los pongo en los combos, me pongo y te pongo un combo en cara. Mi rima convocada, todas estas rimas son dopadas, si fuera tú el Twitter después de esta explicación, te lo juro, yo no pongo nada. Yo no pongo nada, pero me... Por no, por no, la rima fue entero raro, de hecho basta, me parece extraño, los reyes del parque son entero malos, la voz del pueblo le viene a cortar las manos. A ver, voz del pueblo, ¿quién te tiene? Pues en el rapé, el que te llegue, se te ve que usted se desespere, mato al mantra, miento al mundo, me entretiene. Pero que está hablando este menso, si le tiro una piedra, se va a acordar del descenso. Yo tiro rimas rebuscadas todo el tiempo, las tuyas son tan simples que hasta se las lleva el viento. Te burlas del descenso, míralo que niño, en serio, si eso es muy sencillo, antes de hablar de ese tema tendrías que ponerte pillo, ya que a vos te mataron con el mismo cuchillo. Dice que me mataron con el mismo cuchillo, pero con ese filo yo supe sacarle un brillo. Es más, ¿saben que este no está al mando? Si él desciende a la liga, vuelve gateando. ¿Por qué vuelve gateando o vas a volver rapeando? Siempre entonando en el mambo de poesía. ¿Sabes cuál es la diferencia? Nosotros hoy día que los dos descendimos, pero vos lo merecías. ¿Cómo es que yo lo merecía? Si sabe la gente a que a mí me cagan todo el día. ¿Y por qué vos...? En la vida hay mucha evolución y ahora cambiamos los chistes por una buena improvisación. Los chistes por una buena improvisación. ¿A qué viniste? A que te arrancara el corazón, métele al míster y que empiece la detonación. ¡Pam, pam, pam, pam! Y tu vida terminó. ¡Tiempo! Mis baquetas al soldado ya te pueden disparar. Lo siento que me va a pasar, yo te voy a maltar. Yo estaba en mi casa, espera. Le dije a mi mamá que se escuche y me dijo tranquilo, solo es una balacera. Ay, le preguntó que se escuche a este vato y le dijo quítate la verga, es el garza con puros cuatros. Hijo de perra, te saco de hace rato. Pobre bolero, te quedaron grandes zapatos. Querí la victoria y no te ni no encontraste la gloria. Fuiste así, te ganaste en euforia y ahora aquí te prestaste un MC con furia. No querí rimarme acá, de verdad de cometa. Le corto la cola, duró un poquito, segundo la estrella fugaz no desea la meta. Como que yo no llego a la gloria, siempre llego a la victoria. La verdad que tú no tienes trayectoria, todo el mundo te odia porque tú me tienes fobia. De verdad que tú estás loco, tienes una paranoia, paranoia. Amar a otro y que te escuche porque en verdad yo si lo hago royal, royal guarde. Tienes que guardar tu mierda porque nunca en esto vas a hacer historia. Y no vengo. Dijo, trae una cuchara sopapa que tengo medio kilo, dijo el tarado. Pasa que lo quiso pasar de cachetado y se le quedó atascado. Si querés una sopapa, sí, veo que es un desliz. Pero traigo una sopapa por tu boca de inodoro, me di cuenta por la mierda que decís. Por la mierda que digo, pero bien que te quedás pillo. Cuando le dije que tiraba crema del cielo como Jesús, dijo, ¿dónde me arrodillo? En el tupe, le dije que no, sacalo, que este es el tipo de los rodillos. Y perdón si dije sopapa y no sopera, no sé de cuchara, sé de cuchillos. ¡Oh! Con la J de Josué. ¿Y eso a mí qué? ¡Ah, man! ¿A quién carajo le importa tu nombre? Dime las cosas que quieras, J te responde. ¡Oh! ¡Ah, man! ¿J viste un espejo o que chucha fue? ¡Oh! ¿Qué te pasa J, para mí tú eres un J, ya no me acuerdo de otra. Mira hermano, yo improviso, yo ya te sepulto El freestyle canalizo y analizo lo segundo Y con permiso, yo paso y punto Y aparte te desquicio y finalizo el turno La estructura y se la celebran más que la cresta Tú crees que hacer estructura, la verdad a mí me molesta Yo solamente tengo este flow que Dios me dio En él me dio y que no me dio Porque me dio más de la cuenta Me dio más de la cuenta con razón Matar a Don Ticán, guachina Mejor callate, que yo hago cosas que estén imagina En el momento en el que conoció la esquina Su mamá lo agarró y le dibujó una muralla china Para que nadie pueda visitarlo Para que nadie al enestino pueda tocarlo Así que yo soy la muralla team china Donde empieza mi muro tu fe termina Me hizo una muralla china Que me dice este gordo guachín que es alto de Argentina Por eso sabe que sos profundo Me hizo la muralla china La rompí, me di vuelta por todo el mundo Con ritmo quizás yo lo pinto Que luego es distinto y tinto la cara Luego es distinto, te encuentro en las cinco Si quieres luego quizás domestico Escucho tu ritmo Tascó, chico Y solo le encuentro otras cinco caras Yes Cinco de cara Pero el nivel que trae el chico que es nada Por eso te mato en el beat Con skills te van a caer encima mil toneladas Demasiada presión Demasiado poco precio Te tienes aprecio Por retiras de necio Oye Nitro, que bonita mención Me hiciste al principio de la competición Como sabías que yo era campeón Y que el regalo lo iba a ser con pasión Un saludo para el papá del Nitro De verdad que lo conozco también Pero no de chico Bueno, compartimos el mismo cariño con él Yo no me complico Puede tener dos padres Pero no es Nicolás Mira este verso Te traigo la sangre cubierta Para sonar epistolaje Mi pana Te respondo todo pa' que sepa Si hablaste de mi familia Pero este es un güeta Quiso hablar de mi padre Sacar su metralleta Saca de nuevo a mi padre Y romperé tu jeta Así que sujeta tu pera Espera Si tú de esta mierda te vas pa' afuera Me di un to' con sácate uno De verdad bro Esto no es sácate uno Este güeón lo saco yo Te puedo pegar tan fuerte Como quiere el gordo Y nunca lo acomoda Yo te destaco Y de esta cogida No te salvas broda Gordas es el bueno Pero tengo polvora Ahora que disparo En tu cara y plaza Y llego tu hora Mejor que entiendas Que soy una leyenda Que a todas las personas Vino pa' quitar la penda Sigo por mi senda Dice que este gordo Se acomoda No se acomoda Yo se acomoda Se echas mierda Se acomoda Se echas mierda Que lastima Que me habla Para eso salen del ghetto No se trata de miedo Esto se trata de respeto Y si eres tan valiente Y eres tan gallo Entonces en tu próxima entrada Te callo No me hables de respeto Para ser sincero Porque te da miedo Rapear primero Tú me callas No digas idioteces Rapear y te juro Que te callo tres veces Cállame tres veces Va una la otra Cállate Va una la otra Ya ven Se sacó de dudas Ni siquiera puede concretar Una rima cojuda Cállate Ya ven Ya terminé ¿Qué chucha fue? Te cagaste Ya ves que conmigo Ni siquiera comenzaste No me gana Lo siento Ustedes se la festejaron Antes de tiempo Se me la festejaron Antes de tiempo El último romano El último romano De este coliseo Y que acababa Matado Asesinado Por el león Al final van a decirlo El físico no es galileo Porque todas las manzanas Serán como las planeo Busco cosas de las galileo Contra eta Como galileo Guarda tu libreta ¿Cómo es? Que no tienes estos flows Tan buenos Que son amargos Pal rival Pero pal resto Caramelo Caramelo Como vayas O no vayas bueno Y al final Acaba siendo Esta semana Otro lelo No podrás competir Contra los más buenos Ya te voy a enseñar trucos Pero porque traigo nuevos Tú no puedes enseñarme Ningún truco Puto Si quieres yo te enseño A robar un peluco A rular un canuto A llevarte los puntos A liderar este grupo Te puedo enseñar más cosas Que tu profe del instituto ¡Ay mi madre! Mi profe del instituto Vale Nada que compita Contra mi sin este aire Lo siento freestyler No dejes la gran batalla Porque aquí eres bueno Y ahí fuera ya no eres nadie Yo puedo ser lo que yo quiera En cualquier terreno No necesito aprobación De lo ajeno Como demuestras Que te ha pasado Al volver a este terreno Porque visitas y calidad No significa bueno No significa bueno Pero si sos soy bueno Y aún así Toto y bueno Soy un toto terreno Nunca compitas Contra un loco Al menos Que seas un loco bueno Choco como yo quiero Como un toto terreno Yo voy al tope Y eso que no me entreno Pero voy de estreno Hoy relevo tus relevos Luego te lo doy Estoy ketrino Cuando rimo Prendo fuego Al toy Voy de nuevo Al gran toy Del cargor No intenten competir conmigo Corriendo por tanto Tú eres como el dueño La ventaja Me la salto Eres el dueño Que saca la ventaja De su galgo Soy el canco La farándula Tarándula La peña incrédula Te meto Esto está en la médula La verdad Que no te gusta estructurar Y estás confundiendo métricas Con jodidas esdrújulas El trújula El trújula El trújula ¡Gracias!